Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Ahora mismo, pues, estoy de viaje Así que no estoy aquí, sino que os he dejado este vídeo preparado Aunque bueno, creo que ya es domingo y creo que ya he vuelto Pero, total, que no os quería dejar sin vídeo, así que he dejado el vídeo preparado Para que no haya ninguna semana en la que nos traiga un vídeo Y en el vídeo de hoy voy a hablar la Canon EOS 6D Mark II Y el objetivo Tokina 16-28 Voy a hablar ahora sí, ahora, después de un tiempo Porque ya he podido trabajar con ellos Hacer diferentes cosas, tanto foto como vídeo en diferentes situaciones Y puedo deciros cómo rinden Y un análisis un poquito más completo Más allá de una simple review de cómo va y tal Y decir especificaciones Sino que vamos a hablar un poquito más de lo que veo bien Las mejoras en lo que he ganado, digamos Las pegas que pueden tener estos equipos y todo eso Y cómo rinden en diferentes situaciones Vamos a ver tanto vídeos grabados con el objetivo y la cámara Vamos a ver fotos, etc. Así que no me enrollo más Pero antes de eso, quiero que reventéis el vídeo a likes Quiero que os suscribáis y quiero que pongáis en los comentarios Lo que queráis vosotros Porque no quiero tardar en traeros los vídeos del viaje Porque es un viaje muy guay Supongo que igual algunos ya lo habréis visto por stories Así que si queréis que lo suba cuanto antes Unos cuantos vídeos del viaje que tengo que son muy guays Ya sabéis, reventad el vídeo a likes, a suscripciones y a comentarios Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Vamos a empezar hablando un poquito del objetivo El objetivo 16-28 Es un gran angular El cual pues va muy bien A 16 va perfecto Está todo ok Y a 28 también A 28 da un desenfoque bastante bonito para ser un angular Tiene una apertura de diafragma de 2.8 Por lo que es bastante luminoso Y el enfoque es automático y manual Tenemos las dos formas de enfoque El precio ronda unos 600 y poco de euros del objetivo Y creo que me ha salido muy bien Es decir, voy a decir ahora un poquito las pegas Y un poquito los pros del objetivo Una pega que le encuentro que al ser angular Depende como le entre el sol Te hace alguna que otra aberración No es que te haga muchas Pero depende como tengas el sol Sí que te hace Aunque lleve el parasol incorporado y tal Pues sí que te hace aberraciones Algunas puedes conseguir que queden estéticas Pero en alguna otra ocasión puede que te estropee la foto Esto es un pro y un contra Puedes jugar bastante con las aberraciones Pero en ocasiones pues Como que no pega bastante O sea, no encaja, no cuadra la aberración en la fotografía Esto es una pega que yo le encuentro al objetivo Una de las pegas que le encuentro al objetivo Que produce bastantes aberraciones cromáticas debido al sol Ahora vamos a hablar del enfoque El enfoque es bastante bueno Es bastante rápido Pero el motor de enfoque automático No es silencioso Entonces para vídeo Lo que suelo hacer Si voy a meter el sonido del vídeo Es decir, si voy a utilizar el sonido de ese clip Pues normalmente lo hago en manual Enfoco en manual Hago el vídeo Cuando hago esto No suelo trabajar a diafragma completamente abierto Sino un poquito más cerrado A tres y pico, cuatro Para tener una mayor profundidad de campo Porque a 16 con diafragma 4 te enfoca bastante cacho Y no hay mucho problema de desenfoque Por eso esto es una contra que yo le encuentro Para el precio que tiene Que venga con un motor que hace ruido Porque entra el ruido A no ser que lleves micro de solapa Si no, sí que entra el ruido por la cámara Por el micrófono externo Que lo llevo encima de la cámara También entra por ahí el sonido del enfoque Así que esto es una pega que yo le encuentro Si vais a trabajar mucho, mucho, mucho vídeo Sobre todo con sonido y todas estas cosas Pues puede ser una opción Pero tendréis que trabajarlo bastante en manual Como yo por ejemplo ahora mismo Lo llevo en el enfoque en manual Me he enfocado Y ahora lo dejo en manual Para que no se mueva Ni suene el titititit Ni nada No suena mucho Pero suena Y esto puede ser una pega Pero si vais a trabajar vídeo Pero no vais a poner el audio Sino para hacer montajes, recursos, etc Pues va muy bien Porque el enfoque es bastante rápido Sí que tiene el ruido Pero enfoca muy bien Y la verdad que muy contento en ese aspecto Excepto por el ruido Luego a 28mm Este objetivo tiene un desenfoque Bastante bonito Como vemos en alguna foto que os dejo por aquí La verdad que el desenfoque Para ser un gran angular y tal Está muy bien Da bastante A mí me gusta Queda bastante estético Es bastante bonito el desenfoque No sé A mí me gusta personalmente Y la verdad que en este aspecto Muy contento Porque puedo tirar fotos a 28mm Y quedan estéticamente muy guays No de forma demasiado Y la verdad que muy bien Otro aspecto importante El viñeteado A 16mm Casi no viñetea Os pondré algunas fotos Para que veáis Que el viñeteo es casi 0 o 0 Y si os sale algo de viñeteo Se puede corregir muy fácilmente Y es muy poquito en las esquinas Os voy a dejar unas fotos Para ver si veis Ese viñeteo Os voy a ampliar alguna esquinita Para que veáis que Tampoco hay mucha variación Y esto sería así Un poquito el resumen Del objetivo Es un buen objetivo Las pegas que tienen Las aberraciones cromáticas Y el sonido Del enfoque automático Pero por otro lado Da muy buena nitidez Casi no viñetea De forma Pero A 16mm es normal A 28mm Tiene un buen desenfoque La verdad Bastante bonito Y pesa un kilo Eso que quiere decir Que si vamos todo el día Con la cámara colgada Sobre todo La 6D Mark II Que es una Ya un poquito más grande Y el objetivo Pues llevo unos 2 kilos encima Unos 2 kilos en el cuello Y eso al final Acaba cansando Entonces También es algo a tener en cuenta Pero Está bastante bien construido Es Es de buenos materiales Así que Es un buen objetivo Se ha convertido en mi objetivo Favorito hasta ahora Porque Lo encuentro muy versátil Puedes trabajar a gran angular A 16mm A 28mm También Queda muy guay Un poquito más Cinematográfico A 28mm El objetivo Está muy bien Ya os he dicho Las pegas Y los pros Y bueno Ahora os voy a dejar Algunos clips Grabados con este objetivo Para que veáis Como se ve en vídeo Y como trabaja en vídeo La verdad que trabaja muy bien Tiene ya veis El enfoque que no se va Ni nada Sigue muy bien al sujeto Podéis hacer planos Muy de cerca Que tiene muchos grados De visión Y funciona muy bien La verdad Para los vídeos Que me gusta hacer a mí Y todo eso Y la estética Me gusta muchísimo Así que ahora vamos a pasar A hablar de la Canon EOS 6D Mark II Que hace ya Unos 7-8 meses Que la tengo Más o menos Y voy a explicaros Un poquito La experiencia En qué he ganado En qué he perdido Si he perdido en algo Y todo eso Así que vamos a empezar El primer punto Que yo Pues claro Viniendo de una APS-C Pues He flipado He visto un mundo Que no Que Que no sabía que existía Y es que Trabajar a ISOs altas Trabajan muy bien Es decir Yo puedo hacer un vídeo A 5000 de ISO A lo que sea Que sale súper bien En comparación Con la APS-C Que tenía antes Que es la 100D Y no tiene Nada que ver Le puedes meter Mucha más caña A la ISO Tanto en vídeo Como en fotografía Que Podrás estirarla Muchísimo más Que con una APS-C Es decir Te permitirá hacer Mejores nocturnas Te permitirá trabajar En condiciones Más adversas Podrás grabar vídeo Con muy poca luz Que te saldrán Bastante bien No perderás mucho Sobre todo en vídeo En vídeo El ruido En estas cámaras La verdad que Casi no lo veo O sea Ahí Porque pierdes Nitidez y tal Pero Es una Así que en este aspecto Estoy muy contento He ganado muchísima calidad A la hora de trabajar En condiciones adversas Porque puedo tirar de ISOs Sin problema Que Se me aguanta todo Se me aguanta todo Bastante bien Entonces esto te permite Trabajar en diferentes condiciones Es decir Si antes podías trabajar Dentro de esto Ahora puedes trabajar Dentro de esto Entonces pues Puedes hacer diferentes proyectos Puedes aceptar Diferentes trabajos Porque esta cámara Te permite trabajar en condiciones Muy diferentes A las cuales Te permite trabajar Una Con sensor APS-C Otra cosa buena De la cámara La pantalla abatible La pantalla abatible Pues me da muchas ventajas Porque yo ahora mismo Veis que miro para aquí al lado Me estoy viendo a mi mismo Mientras me grabo Es decir Puedo encuadrarme bien Puedo enfocarme bien Y además es táctil Que es muy útil Yo por ejemplo Sin darle la vuelta a la cámara Mirad Os puedo cambiar la ISO ¿Ves? Subo la ISO Y no hay problema La vuelvo a tirar para atrás Como antes Y la dejo igual Es decir Es muy cómodo Porque puedo mover parámetros Tengo aquí el diafragma La velocidad de obturación Cuanto llevo grabando Lo llevo todo Tengo el audio Lo llevo todo Todo ahí Y esto es muy práctico A la hora de grabarse A sí mismo Va perfecto También va perfecto Para hacer diferentes planos Por ejemplo Yo he estado grabando en BMX El vídeo que habéis Os voy a dejar ahora Algunos planos Y claro Yo lo pongo a grabar Desde abajo Me pongo la pantallita Hacia arriba Y veo todo el rato Lo que estoy grabando Esto es muy útil Porque no grabo a ciegas Puedo tirar Grabar desde el suelo O grabar desde arriba Y estoy viendo lo que grabo Y esto La verdad que Hace muy cómodo La grabación Te permitirá seguramente No repetir los planes Más de una vez Porque ya lo grabas bien A la primera o a la segunda En cambio Si no ves el plano Pues igual te equivocas Tres, cuatro, cinco veces Y no consigues el plano Que tú quieres Entonces esta es una ventaja Muy muy buena Otra cosa en que he ganado Con esta cámara Es el rango dinámico El rango dinámico Es mucho más grande Que con la APS-C Es decir Si yo tengo una zona Muy super expuesta Pues puedo recuperar Muy bien esas sombras Y no pierdo tanta información Pero acordaros siempre Disparar en formato RAW Que si no Poco vais a recuperar Entonces Tiene más rango dinámico Que mi anterior cámara Y esto me permite Jugar mucho más Con el retoque Tanto en fotografía Como en vídeo En vídeo puedo levantar Mucho más las sombras Que hay información Hay colores ahí En esas sombras En las fotografías Igual Entonces esto me permite Jugar mucho más Trabajar mejor En condiciones difíciles Como puede ser Un sol en contra En unas sombras Y sol Que subexpones un poco La sombra Para que el sol No te salga muy quemado Pero al final Lo tienes todo Bastante bien balanceado Porque no pierdes Información en las sombras Es decir Ahí hay colores Y esto pues Te permite trabajar Muchísimo mejor Y muchísimo más cómodo Por otra parte También he ganado En el vídeo Porque el vídeo Puedo grabar en Full HD A 50 fotogramas Es decir Con esto voy a hacer Slow motion Que esto sí que ya lo conté En el anterior vídeo Ganas en vídeo Porque puedes hacer También slow motion Porque con mi antigua APS-C no podía En cambio con esta sí No sé si hay Seguramente habrá APS-Cs que sí que puedas Pero yo De la antigua a esta Con la antigua no podía Y con esta sí Así que con esto He ganado bastante Un contra En comparación con la 100D Sí que le encuentro Que es el peso Pesa bastante más Pero yo creo que Vale la pena Cargarte medio kilo De más Por la calidad Que te va a dar Esta cámara Comparado con la anterior También Estos puntos son importantes Porque la Asciende Si yo tengo el trípode puesto No me permitía cambiar Ni la batería Ni la tarjeta de memoria En cambio En esta Si tengo el trípode O alguna cosa puesta Sí que puedo abrir El hueco de la batería Y cambiarla Y el hueco de la tarjeta También porque está En un lateral Esto está muy bien En comparación con la Asciende Porque es mucho más cómodo No tengo que desanclarla No pierdo el plano Etcétera Y la verdad que Muy guay Así que puntos en contra No sabía que ponerle A la 6D Porque en comparación A la que tenía antes Pues la verdad que le da mil vueltas Creo que es una muy buena cámara Para el precio que está Relación calidad-precio Ya os digo Es una brutalidad de cámara Puede sacarle muchísimo partido Yo le estoy sacando mucho partido Y creo que este es mi combo favorito La Canon EOS 6D Mark II Con el 16-28 de Tokina Trabajo muchísimo con este combo Y la verdad que Me va fenomenal Como ya habéis visto En las fotos y vídeos Que os he puesto Pues la verdad que Trabaja muy bien esta cámara Y bueno Creo que no se me olvida nada Así que hasta aquí El vídeo de hoy Si tenéis alguna pregunta Sobre alguna Sobre el objetivo Sobre la cámara Ya sabéis Bueno, ponéis en los comentarios Vale Que yo os responderé encantado Y nada Nos vemos la semana que viene No os olvidéis De reventar el vídeo A likes, comentarios Y suscripciones Para que os traiga Los vídeos del viaje Que tengo muchísimas ganas Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía